Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Es el show más bonito que ustedes van a ver en su vida, eso es lo que la prensa alrededor del mundo ha dicho. El show es sobre todo en realidad, es sobre la felicidad, sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre la nostalgia, es una unión de todo. Como ellos son clowns, ellos no hablan y todo lo expresan por medio de su lenguaje físico. Entonces la idea es que el público pueda conectarse con esas emociones y ser nuevamente un niño, volverse niños. Pienso que es una oportunidad para todos para volver a ser niños. Muchas veces nos olvidamos de qué es ser niños, qué sentíamos y ahora podemos reconectarnos con esa infancia de hace tantos años. La importancia que tienes. Bogotá, los invitamos a que se nos suene a nosotros, a Aislado Snow Show, a nuestra diversión. ¿Está agotado? No, no sabemos, pero vengan, vengan, encuentren la manera de venir. ¿Usted ha leído a García Márquez? Si no lo ha hecho, lo invito. Y si ya lo hizo, repítaselo, porque es el más grande en la historia de la literatura en Colombia. Ustedes dicen que 100 años de soledad es el libro más popular, 60% de sus opiniones. Crónica de una muerte anunciada, 27% de sus opiniones. Y el resto de obras, 13%. Recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.